Nos encontramos en la sección Nota de la Semana del Portal Unce de Hoy y tenemos invitados especiales aquí en nuestro living. Hola a todas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por venir. Vamos a hablar sobre el Día Internacional del Adulto Mayor y el inicio de la campaña nacional para el buen trato de los adultos mayores. Norma, como directora del PEAM, ha venido a hablarnos sobre este tema. Buenas, muy buenos días a todos. La verdad que sí, es un día interesante recordar que el 1 de octubre es un día instituido por Naciones Unidas desde 1990 como Día Internacional del Adulto Mayor. Y desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de Nación y a través de la Dirección Nacional de Políticas sobre los Adultos Mayores, ya lleva iniciada esta campaña del buen trato. Este va a ser el tercer año de una campaña del buen trato. ¿De qué se trata? Y justamente de llamar la atención, tomar conciencia de la importancia de que el espacio público, todo espacio público, sea generador de buenas relaciones, de respeto de unos por el otro, de una convivencia saludable. Y en ese sentido, nosotros lo que queremos destacar es que la Universidad Nacional, con este programa educativo de adultos mayores, desde 1995, viene justamente aportando a eso, a que esta universidad sea también ese espacio público capaz de incluir al adulto mayor y en una convivencia estrecha y de buenas relaciones con los jóvenes, con los otros estudiantes, lo cual está mostrando que realmente vale la pena. Bien, entre estas buenas acciones que podemos identificar o ayudar a las personas a que identifiquemos estas buenas acciones para justamente el buen trato a los adultos mayores, ¿cuál puedes mencionar, Norma? Bueno, en nuestro caso lo que queremos destacar es crear un ambiente acogedor, un ambiente cultural de respeto, de reconocimiento, de permitir el diálogo, que aceptar que tiene una palabra, una palabra autorizada, no porque hayan cumplido años, muchas veces se lo descalifica como si no, ya no está actualizado. Y sin embargo, nosotros, sobre todo ahora que muchos de estos talleres o cursos están recibiendo sujetos de diferentes edades, vienen jóvenes de la mediana edad y mayores, vemos que está generando ese espacio, ese ambiente, muy ameno, donde se da la interlocución, donde se da muchas veces el profesor es jóvenes, son jóvenes, más jóvenes que los alumnos, y sin embargo hay esa espera, esa escucha, esa mirada, ese respeto, esa admiración, ese cariño. Y creo que eso está construyendo una cultura del buen trato, una cultura que hoy en día es imprescindible, es urgente que nos hagamos cargo todos, no importa la edad que tengamos, no importa el lugar donde estemos. En tu caso, Ada, que sos alumna de los talleres del PEAM, contame sobre qué es lo que te ha motivado para integrarte. Bueno, a mí me ha motivado participar del ambiente universitario, en donde además de adquirir algunos saberes que me eran vedados por cuestiones de tiempo anteriormente, porque trabajaba en la docencia, yo soy profesora jubilada, entonces me veía impedida de adquirir nuevos conocimientos, tanto es así que asisto a tres talleres, al de inglés, al de computación, al de internet, y si no hago más es por falta de tiempo precisamente, ¿no? Entonces eso me ha motivado. Aparte el ambiente universitario, en donde, como dice la doctora Norma Tamer, que es nuestra directora y la que lleva adelante todo este proyecto, me ha motivado, digamos, el espacio físico de la universidad. Yo cuando llego a la universidad me siento plena, más allá de lo que aprenda en ese día, me siento plena porque el contacto con la gente, con la gente joven sobre todo, es como un incentivo que me hace sentir más joven, me hace sentir que todavía puedo, que todavía a pesar de la edad y a pesar que todavía puedo aprender, me siento muy contenida, me siento muy bien tratada, cosa que no siempre ocurre en los espacios públicos o a veces hasta en el mismo hogar. No es mi caso, ¿no? Gracias a Dios en mi hogar tengo muy buen trato, pero me parece que este es un espacio que integra muy bien a los adultos mayores. En tu caso, Marta, que es alumna de los talleres del PEAM, contame de tu experiencia. Bueno, en mi caso particular, al ser una docente retirada, me di cuenta de que disponía de todo mi tiempo a disposición para desempeñar todas aquellas actividades que antes me era imposible porque debía trabajar. Bueno, me dirigí al PEAM en la Universidad Nacional y aquí encontré el lugar que yo necesitaba. Me instruyeron muy bien acerca de las actividades y actualmente asisto a dos talleres, al de inglés, que siempre me ha gustado y he querido desarrollar conocimientos de inglés, y al de internet, para ayornarme y actualizarme en la tecnología de la informática. ¿Y cómo te sientes cuando vienes aquí? Bueno, me siento muy bien acogida, me siento, siento que puedo intercambiar con mis compañeros, que son chicos jóvenes y adultos mayores, gente de congéneres míos. Intercambiar, opinar, me siento útil, me siento feliz porque puedo aprenderlo, desarrollar una actividad que yo tanto deseaba. Y en un ámbito de armonía, de respeto, que no es otra cosa que amor por el prójimo, ¿no es cierto? Un respeto, una cordialidad, en un clima de armonía, porque en ese taller nos reconocen, reconocen nuestras capacidades, lo que podemos hacer aunque seamos personas mayores. Y encontramos el espacio necesario para poder canalizar nuestras inquietudes. Bueno, Martita, muchas gracias por haber venido. Ada, a vos también, te agradezco mucho. Y Norma, para cerrar, ¿qué vamos a decir? Sí, que si bien decimos que comenzamos el primero de octubre, una tercera campaña del Buen Trato, decir que no debiera ser solo una campaña, sino que tendría que ser una acción comprometida, y de todos los sujetos de la sociedad, no importa si eran niños, jóvenes, adultos o mayores. Y entonces eso, quisiéramos dejar una invitación a que todos, de alguna u otra manera, seamos partícipes de acciones como esta, que generemos una armonía, una, como decía, una cultura del Buen Trato. Y eso solo se logra si realmente unimos voluntades, buenas intenciones y gestos, gestos de atención, muchos de los cuales por ahí están un poquito descuidados. Bien, bueno, un placer tenerlos aquí a las tres, muchas gracias. Gracias por tu invitación. Bueno, después de este corte, seguimos con más Portal 11.